TAPACHULA, CHIAPAS F. Guión Un joven que participó en la caravana migrante murió hoy al caerse de un tráiler en el que estaba montado en el trayecto entre Tapachula y Uixtla, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, según constató F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula. En Chiapas F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula, en Chiapas. F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos, tras haber pasado la noche en la ciudad de Tapachula, en Chiapas. F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano rumbo a su objetivo principal, Estados Unidos. F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano. F. Migrantes hondureños F. Migrantes hondureños subnavehículos que se encuentran en el camino para continuar otro tramo del territorio mexicano. F. Migrantes hondureños, entre ellas cuatro menores, resultaron lesionadas y están siendo atendidas en hospitales de la zona. F. Migrantes hondureños Las fuentes no precisaron si estos migrantes formaban parte de la caravana. La frontera sur de México es cruzada constantemente por migrantes procedentes principalmente de Centroamérica, pero también de América del Sur. F. Migrantes hondureños F. Migrantes hondureños